¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Aquí saludándolos, este, un ratito, como pueden ver hoy voy solita, voy a ir a, al centro, este, a un mandadito que tengo que hacer por allá y dije, bueno, les voy a grabar a los amigos a ver cómo están. Amigas, este, yo he andado un poco malita, de la tos, la gripa, de hecho dije, ay, tengo miedo, pero no, no es nada, bendito sea Dios, no es nada, nada fuerte, pues, me dio tos, ahí andan los de la basura, por escuchar mucho ruidajo, pues, vengo en la calle, este, vengo aquí grabando, y, el señor de la basura creyó que lo estaba grabando a él, dice, yo creo que me estaba grabando, pues, pues, ¿por qué da? Este, y, pues, soltamos al centro, escuché que dijo, ay, yo creo que me estaba grabando, pues, ¿por qué lo tengo que grabar? Aquí llego, llevo mi gelatina, amigas, me la voy a ir comiendo, ¿por qué? Pues, no desayuné nada, porque voy temprano, y aquí voy, este, lo que pasa es que voy a ir a recoger un vestido de quinceñera, que es de una prima, eh, una tía me habló y me dijo que si le hacía el favor de comprarle el vestido de aquí, aquí, porque ellos no son de aquí, son de Tecomancolima, y, pues, este, voy a ir a llevar el dinero y a que me entreguen el vestido. Es que allá donde ellos viven, pues, sale, creo, todo más caro, y ese vestido que mi prima quería, está muy hermoso, y, pues, tuvo un buen precio, que mi tía me dijo, está súper bien, y, pues, el día de ahora es la entrega del vestido. Bueno, ahorita voy a tomar el camión, me llevo mi gelatinita, este, y, vámonos, porque el tiempo pasa de volada. Siento que me la van a entregar en una bolsa muy grande, pero, a ver, ¿cómo le hago? Una caja, pues, a ver si ya no les puedo grabar, pues, ya les grabaré aquí en la casa, para platicarles. Este, amigas, ya tengo la cita para mi vacuna, ya, ya tengo la cita para mi vacuna, y, cuando esté allá, les voy a grabar todo, van a ver. Amigas, ya me bajé del camión, ahorita voy a ir por el vestido, para regresarme rápido y no tardarme, porque, pues, mis hijas se quedaron en la casa, y, sí, me da, así, como pendiente, ¿no? Tenía mucho que no venía al, al centro de, entre semana, mucho, mucho. A ver, voy a ver, sí, encuentro unos audífonos. Pero tenía mucho que no venía, entre semana, al centro. Entre semana y en la mañana. Había venido en las tardes, y los fines de semana, y estaba bien repacado. Pero ahorita se ve bien tranquilo, bien solo. Me quiero comprar unos audífonos. A ver si encuentro, eh, espérenme. Me voy a comprar estos, estos rositas, están bonitos. 39, están baratos. Estos. Es que sí ocupo. Déjenlos pago, eh. Ya salí de comprar mis audífonos, amigas. Estaban baratos, 39 pesos. Y ahorita voy a ir para allá, y ya voy a guardar el celular, porque ando yo sola. Y está acá, mi hijo, ¿verdad? Ahora lo voy a dar por acá. No, por acá mejor. En serio, en serio, qué tranquilo está ahorita. En la mañanita, sí. Me gustó venir más ahorita. ¿Por dónde le voy a dar? ¿Por acá? Sí. Para ver cómo quedó la plaza. ¿Dónde están las? ¿Cómo se llama? Las. Ay, las de esas. El centro, pues, el. Las jardineras. Se me fue el rollo. A ver qué tal quedó. Yo, la vez que vine. Apenas se estaban arreglando. Pero ahorita voy a ver cómo quedó. Ya está arreglado. Y yo creo que quedó bien. A ver, talas. Pues bueno, está bien. Bien padre. Más renovado. La catedral. Ahí está. La catedral. Ya, yo voy para allá. Para allá voy. Vamos a ver, Paquito. Vamos, ya andamos aquí. Vamos a ver la catedral, Paquito. Y yo no he de desayunar nada, pero ahorita desayunaré. Así que vamos. Señores, ahora están en misa. Ya llegué a donde me van a entregar el vestido. Este, ya ahorita me lo van a entregar. A ver si no está muy grande. Me tengo que regresar en camión. Ni modo, a ver cómo le voy a hacer. Este. Ay, nomás de pensar. ¿Cómo le voy a hacer? Ni modo. Ahorita les, les. Digo. A lo mejor ya no les grabo. Porque si se me hace pesado. Pues ya ni cómo hacerle. Miren, ya me deschonqué toda. De venir caminando. Vengo sudando. Estaba haciendo frío. Ya está haciendo calor. Bueno, ahorita. Amigas, ya llegué a mi casa. Ya este. Ya hace ratito que llegué. Ya comimos. Este. Llegué pues estresada por el camión. Pero ya. Ya llegué. Miren, amigas. Aquí tengo el vestido. Por el que fui al centro. Este. Aquí está. Se me lo dieron. Así lo guardo. Ya nada más para entregarlo. Y por respeto a mi prima. Por respeto a mi tía. No, se los muestro. Porque. Pues va a ser su. Fiesta de 15 años. Y pues no quieren que lo vean. Hasta que ya lo traiga puesto. Eso sí está hermosísimo. Hermosísimo el vestido. Y pues este. Aquí está. Voy a hacer de cenar. Comer cenar. Como quien dice. Este. Como fui al centro. Pues me destanté. De mis horarios de comida. Pero. Pues como siempre estoy al día. Me dijo la doctora. Le marqué. Y me dijo que no hay problema. Porque voy a la constante al día. Me dormí un rato. Porque llegué. Si les dije. Da que llegué estresadísima. En el centro. Y miren. No me quité mi chongo. Me quedé dormida. Según yo estaba viendo las olimpiadas. Y me quedé. Amigas. No inventen ese colchón. Esa colchoneta que compramos de soñar. Y la almohada. Te lo juro que te relajan. Te acuestas. Yo me acuesto. Y quedé tan relajada. Tan tranquila. Y tan a gusto. Que. Ay. Ahorita que me desperté. Estaba viendo. Estaba. Cuando me iba. Me quedé dormida. Estaba viendo las olimpiadas de. De gimnasia. Y me despierto ahorita. Hace rato. Ya estaban las de natación. No vi quién ganó. En la gimnasia. Pero lo voy a chequear. En YouTube. Pero. Ay. No sé. Me quedé tan a gusto. Tan. No sé. Tranquila. Relajada. Y. Nomás que te dije. Ay. Tengo que hacerte comer. De cenar. Y pues. Ahora. ¿Qué es? Ahora me tocaba pescado. Pero. Pues no alcancé a comprar pescado. Y pues voy a hacer. Otra cosa de comer. Ni modo. Este. Estoy tomando muchísima agua. Mucha. Mucha agua. Un trabajo extraordinario. Aquí podemos ver perfectamente. Cómo comienzan a apretar. En ese carril número 6. Dos litros de agua. Me estoy aventando. Dos litros. Sí. Dos litros de agua. Al día. Y. Pues bueno. Amigas. Yo creo hasta aquí. Voy a dejar el video. Del día de ahora. Muchas gracias. Por acompañarme. Muchas gracias. Por andar conmigo. En el centro. Por no dejarme sola. Yo decía. Voy sola. Pero no. Yo sé que ustedes van conmigo. Muchas gracias. Por. Estar aquí. Muchas gracias. Este. Luego les hago otro vlog. A ver si les hago luego otra bromita. Pero. Por el momento. Es todo. Les mando muchos besos. Dios me los bendiga. A todos. A todos. A todos. Y. Suscríbete. Si no te has suscrito. Gracias por los que ya se suscribieron. Que han llegado. Llegan. Y se van. Llegan. Y se van. Pero. Gracias. De todas maneras. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Y. Bye.